Por videomonitoreo, despachadores del C-2 Poniente observan a unos sujetos transitando en la vía pública, y uno de ellos porta un objeto con las características de un arma de fuego. Se informa este hecho a los elementos policiales en campo, y se coordina su arribo al sitio. Sin demora, llega una unidad policial, y al percatarse, los sujetos se emprenden la huida en distintas direcciones, de manera que los oficiales inician la persecución. Logran la aprehensión del responsable y lo trasladan al Ministerio Público correspondiente. Se asegura el arma de fuego encontrada.